Es este amor que enciende al corazón Y el mismo amor será mi perdición Fui condenado a quererte sin razón Es un hechizo de muerte y de dolor Y beberá mi sangre y veneras mi amor Nada impedirá que te ame, que seas fija Si corre por mis veras la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Es tu belleza la dueña de mi voz La misma estrella que me acorraló Fue mi destino escrito con pasión Y con suspiros soltarte me impidió Y beberá mi sangre y veneras mi amor Nada impedirá que te ame, que seas fija Si corre por mis veras la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor En muerte y en vida Y beberá mi sangre y veneras mi amor Y nada impedirá que te ame, que seas fija Si corre por mis veras la pasión Si corre por mis veras la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor En muerte y en vida Somos herederos de sangre